No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Amigos de Sin Límite de Tiempo y Lucha Central, yo soy Centellito Ochoa y como podrán ver, me encuentro al lado del caballero del aire, Lancelot, que nos viene a platicar sobre su experiencia aquí en la Feria del Libro. ¿Cómo estás y cómo te sientes de estar aquí? Me siento muy contento, muy feliz de aquí acompañar a la licenciada y junto con mis compañeros de Lucha Libre AAA. Creo que es algo muy diferente de nuestro trabajo arriba del ring. Creo que aquí se vive la experiencia sobre el libro, te abren mucho, mucho la mente. Conocer a muchas personas, muchos niños llenos de éxito. Yo creo que me llevo un buen aprendizaje aquí del libro, de la lectura de este gran parque. Y pues muy contento, muy emocionado de estar aquí participando junto con mis compañeros de Lucha Libre AAA. Como tú lo mencionas, muchos niños, acabamos de ver infinidad de niños que de hecho siguen ahí formados para obtener su máscara. Ustedes como luchadores son un ejemplo a seguir para los niños. ¿Qué mensaje le tendrías a esos niños para que sigan leyendo y persiguiendo sus sueños y llegar a ser unas grandes estrellas como lo eres tú? Que le sigan echando muchas ganas. Creo que uno donde se propone ese sueño va a seguir duro, duro, duro y va a cumplir ya sea en estudios, en deporte, en cualquier cosa. Si tú te propones algo y luchas cada día por ello, vas a llegar a la cima. Ahora sí, como decía ahorita nuestra licenciada Marisela Peña, vas a llegar hasta la punta de la pirámide. Así que todos los niños, así como yo tuve el sueño de ser luchador, tuve el sueño de pertenecer aquí a Lucha Libre AAA. Y ahora que estoy cumpliendo muchos sueños, los sueños se cumplen, señores. Lancelot, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué escaleras tuvo que subir para llegar a donde está? Muchos entrenamientos, salir de mi zona de confort. Yo soy de Tulancingo Hidalgo, tuve que irme un rato a la Ciudad de México a entrenar con mi profesor Villano Cuarto. A prepararme más, si ya soy luchador, a aprender más, ¿no? Así como mucha gente se va a preparar a países, más escuelas, más universidades. Así yo me fui, me salí de mi querido Tulancingo Hidalgo por un año. Me fui a entrenar muy, muy duro para seguir aprendiendo muchas cosas en la lucha libre, la ciencia de la lucha libre, la psicología y muchas cosas queda por aprender. Así que aquí nunca, nunca, nunca dejas de aprender. A ti se te acercan los niños para pedirte algún consejo y si es así, ¿qué consejo les das? Pues que le echen muchas ganas y que vayan al deporte, que cualquier deporte es muy bueno y que no se vayan por malas influencias, que no faltan por ahí los compañeros que están loquitos de la cabeza. Pero uno debe de medirse, debe de controlarse y así es como obtenemos todo. Sí tenemos nuestras fiestecitas, pero todo con medida, diríamos, por ahí. Pues este es el mensaje que el caballero del aire, Lancelot, les tiene a todos ustedes como afición, tanto a niños como a grandes. Yo me despido, pero sigan la cobertura de Sin Límite, Tiempo y Lucha Central aquí en la Feria del Libro. Lucha libre AAA. Lo heizado. ρού se cumplió. Tiempo 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 Tiempo